Bueno, yo quiero, siento, percibo, anhelo, hay una persona muy importante esta noche que yo quiero que le demos un fuerte aplauso, él es una persona muy importante, inclusive pues, un aplauso pues sería así como nomás, pero yo quiero que ustedes me ayuden a darme un aplauso a una persona muy importante que hay esta noche, el aplauso es para ustedes, para ser posible como esto, así es, señores acabamos de grabar un disco en la computadora porque no tenemos dinero para grabar en un estudio, pero lo grabamos en la computadora y nos salió muy bien, y ahí va con mucho cariño, pero esto es para que lo cantemos todos y bailemos todos, y me va alegrino, vámonos recio, esto es, vámonos, es el ecopane ¡Echa de tiro! ¡Echa de tiro! ¡Echa de tiro! ¡Echa de tiro! Como yo a los niños, cuando les robaron, qué lindos mujeres, que pasan el hilo. ¿Qué? ¿Qué te hará? 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 ¿Qué te hará?